Como tantos modelos icónicos que han sido un símbolo de su tiempo, desde su debut a principios de la década de 1960, el 4-porte ha sido aclamado por muchos y ha inspirado a generaciones sucesivas. Un producto que ha sabido reinventarse sin miedo e ir más allá de los límites. Fiel a la búsqueda de la excelencia en el diseño y las prestaciones, reflejo de una marca que con más de un cuarto de siglo y más de 75.000 4-portes producidos, ha sabido crear un modelo que no deja de innovar mientras que se mantiene atemporal a lo largo de los años. Fruto de la intuición y de la audacia que siempre forma parte de los grandes sueños, la primera generación del 4-porte fue pionera con su rugiente motor de 8 cilindros derivado de las carreras, realzado por un diseño dinámico pero elegante y, por supuesto, sin olvidar el refinamiento de todos sus interiores.